¿Qué es la balsa? Esto sirve, vea, para culebra, para picadura de araña, diciéndose ponzoña, dolor de estómago, pero para potencia hermano, garantizada. Yo aprendí con un tío, pero el tío ya murió, pero ustedes saben que uno es muchacho, el viejo le está diciéndole las cosas a uno, a su favor de uno, y uno no para bola. El viejo murió y yo con lo poquito que yo aprendí, mereciendo. Yo vivo de esto, yo vivo de esto, ¿para qué le voy a mentir? Yo vivo de esto y de mi platanerita. Vea patrón, aquí lo más de la juventud, usted lo ve andando, pero tienen el cuerpo, mejor dicho, muerto, del frío. Esa juventud a alguno no le está parándole bola a cosas de viejo, no le paran bola. Los ve usted andando sabrosos, a la final que, al lado de la verdad, no son capaces de nada. Tiene que echarle aguardientes hechos, porque en las otras partes biches no consiguen. Tal como por allá, por donde son ustedes, es Ñanga, porque allá no se consigue este líquido, ese biche que tenemos aquí, no se consigue. Por eso tiene que uno hacer el trabajo y dejarla seca, vea, que el que la compre, le enseña su bebida. Gracias. 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 Gracias.